Resulta que navegando por las turbias aguas de TikTok últimamente me salen videos de gimnasio porque volví al gimnasio pero mientras navegaba de repente me sale el campeón Un señor que tiene un objetivo y en cada TikTok se esfuerza admirablemente para conseguirlo El de la mayoría de personas su objetivo es trabarse, sacar músculo El del campeón es hacer espirran de hernia Impresionante, ¿verdad? El ejercicio que acabamos de ver De espalda al fallo, hernia al fallo Creo que literalmente hizo más ejercicio yendo a buscar los discos Pero antes, ¿te gustaría editar videos como yo lo hago? Con Wondershare Filmora Podés hacerlo de forma simple y más rápida Es un programa donde se pueden hacer cosas como las que se suelen ver en mis videos Solo que ahora están potenciadas por IA Hoy en día la IA está siendo imprescindible en la edición Y Filmora está adelantado en ello Tiene herramientas muy útiles Como por ejemplo la función de recorte inteligente Esto permite seleccionar personas u objetos y hacer lo que te salga de las bolas con ello ¿No sabés qué carajo decir en tu video? Podés usar redacción de texto con IA y crear un guión para usarlo en un video Te va a ayudar a inspirarte ¿No sabés qué carajo poner en tu miniatura? Usás la IA generadora de imágenes Y podés generar muchos elementos para tu miniatura en diferentes estilos Podés usar la máscara de dibujo con la que también podés hacer magia con cualquier cosa Como por ejemplo hacer que tu personaje de Minecraft aterrice como Superman O también podés usar la IA de estirar audio A veces pasa que la canción no llega a cubrir todo el video Y es difícil hacer que termine bien Bueno, con esto podés estirar la canción para que llegue y parezca natural El campeón es un señor muy buena onda en mi opinión Parece una persona muy humilde Vamos a escuchar un poco sobre la filosofía del campeón Porque quiero saber un poco de la clave del éxito de una persona tan impresionante La cabra Adán culpó a Eva Eva culpó a la serpiente La serpiente culpó a Dios Entonces ahí se echaron la bolita uno al otro Uno al otro hasta que le echaron toda la culpa a Dios Y no La culpa no es de Dios La culpa es del que no quiere hacer nada en esta vida La cabra O sea, cabeza al fallo Y después de hacer cabeza Viene pierna al fallo Menisco al fallo Y ahí terminó Me causa gracia tipo Tremendo discurso motivacional Con filosofía y todo Con música épica Pum Cinco baby reps De rodilla al fallo Pum Termina el tiktok Sigamos aprendiendo del campeón La clave de la cabra No solamente es esa filosofía que escuchamos recién También tiene tácticas Además de ponerse 30 cinturones Y quedar como un personaje de Ark También se da latigazos con un cinturón Esto te da poder amigos Observad La cabra Observen Observen bien el ejercicio Porque no solamente está haciendo sentadillas con 500 kilos También está haciendo Cara Cara al fallo Es una nueva forma de hacer mewin al fallo Aprended de la cabra Aprended Y hay otra táctica también Que usa la cabra Si observan bien Y son trolos El campeón Va al gimnasio Armado Si observamos bien Está todo el tiempo apuntándole al cámara Con tremendo rifle El cámara debe estar grabando así Pero amigo ¿Para qué la pistola? Pistola al fallo De hecho el campeón Literalmente hace pistola al fallo No se ve bien Pero está empujando con la B Le está haciendo un hijo a la máquina Acá ustedes pensarán Que está haciendo gemelos Pero no Pero no Está haciendo pija La filosofía del campeón También es explicada de esta forma Yo sé que pues de mi cuerpo que tengo Pues es delgado ¿Verdad? Sí Pero otros están madrando Los otros muchachos Y los observo Y pues intento Intento Para llegar a casa Pues Pues es con la satisfacción De que pues lo intenté ¿Me entiendes? El campeón no se fija en el éxito A él le gusta El intento Para el campeón La clave está en intentarlo eternamente Hasta sacar una hernia En el lumbar Además La cabra Maxió todos los ejercicios Del gimnasio Es impresionante Escuchen este consejo Tómenlo para ustedes Ahorita voy a levantar 720 libras Las respeticiones Que más aguantan Siempre tiene que estar uno Centrado en Porque pues se puede Uno lastimar Tené cuidado de lastimarte Te dice Después de mandarse Esta salvajada Acá Van a sufrir Esta ansiedad Te da parte Pensá que en cualquier momento Le va a salir volando Una rodilla Le va a explotar una pierna Amigo Hay que decir una cosa acá Fuerte ese Pero sobre todo Sus tendones Hace tendón al fallo Este tipo Compra todos los días Un billete de lotería Para lesionarse Y todavía no veo Que se haya lesionado Igualmente acá Pobrecitas Las que realmente sufren Son las máquinas Ellas Sí que están haciendo Al fallo Las máquinas Están tipo Ayudame loco Pobre la gente También que está cerca Porque la verdad Deben tener miedo De acercarse a él Con los gritos Que se pega Parece que está Pariendo un pibe Hasta el dueño De gimnasio Está como tipo Che no me rompa La máquina Porfa No rompas mis máquinas G Serás bien De hecho Hizo una drop set Sin querer El campeón No se conforma Con maxear Todas las máquinas Que haya El máximo peso Para él Es de p*** Así que Él le agrega más Porque es la cabra Le puso pesas En los agarres Amigo ¿Por qué está tan sobrado Este gimnasio? Yo cuando voy al mío Estoy hasta la p*** De andar compartiendo Máquina O andar buscando Una pesa La misma pesa Que estoy buscando Siempre está En tres tipos Mutantes Diferentes Y este las usa Para que le salga Del orto Caga pesas Un poco más Y se las lleva A su casa Acá el peso máximo Tampoco le fue suficiente A la cabra Y le agregó Un par de pesos Arriba Vamos cabra Vamos Cero Vamos vamos Una más Una más Y Cero Ustedes son conscientes De lo que sucedería Si flexiona las piernas Del todo o no O sea Flexiona las piernas Acaba el juego Ustedes son conscientes De que si eso sucede Las únicas dos personas Que están ahí Para ayudarlo Que son dos pibes Que creo que son los que graban Creo que el más fuerte De ellos se ve así Oh my god Y el otro se ve así No es ninguna broma Esos son las dos personas Que lo graban Son dos gringos Soy un gringo Acá en uno de los pocos tiktoks Donde el campeón Está haciendo con un peso normal Y en la multipower O sea No es una barra libre Por lo que si la quedás ahí Podés acomodar la barra De forma más fácil Pero aún así Teniendo la ventaja De todo esto El gringo No pudo ayudarlo Una vez que el tipo Hace con un peso normal Y ni siquiera hizo Con una barra libre Y el gringo No pudo ayudarlo Imagínense Cuando el pobre campeón La quede con mil libras encima Lo van a matar Arnold Suarez Pérez Amigo Se va a matar Miren esto Parece una guillotina Me encanta Porque muchos de sus videos Te salen con una notificación De tiktok Que dice Los actos que aparecen En este video Se han realizado Supervisado por profesionales Mientras tanto Los profesionales Dos gringos que lo graban Para cagarse de risa Los profesionales Acá también Como es la cámara Tiene que mandarle pesas Si nos agarres Me encanta Porque las pesas de arriba Están un poco al pedo ¿No? O sea Al principio Haces un poco de fuerza Pero después No porque Están reposando El campeón Como es el campeón O sea La cabra No necesita ningún tipo De zapatillas deportivas Para ir al gimnasio Él usa Bota de la segunda guerra mundial El campeón También es tan pijudo Que hace bíceps Acostado Dios mío Está todo mojado Menos mal que tiene una toalla Porque debe haber Un olor a sobaco ahí Igual fuera de juego Creo que este ejercicio Sí que está siendo efectivo O sea Al fin y al cabo Estás acostado Y no podés hacer trampa Balanceándote ¿Quieres hacer con el brazo? O nada Acá sí que ya no sé Qué carajo está haciendo No sé si está haciendo bíceps O hombros El campeón va preparado Va con una bolsa enorme Llena de cosas Tiene tres cinturones Tiene Creo que eso Se enjuague bucal Y como es latino Tiene una cadena Para que no le roben la bici La costumbre papi Acá también Tremendo ejercicio Observen De la cabra Bueno Hay trabajo Espalda Pierna Abdomen Hernia El campeón es recontra religioso Viene con 30 kilos De cadenas Y después Las mete todas En su bolsota Acá viene la parte curiosa Parece que estos videos Comenzaron sin él Pueden ser en sí Parte del contenido Parece que el campeón Es de Estados Unidos Y unos gringos Lo conocieron en un gimnasio Y empezaron a grabarlo Para hacer contenido de él Si ven los primeros videos De la cuenta Son videos que nada que ver Son los gringos Haciendo sus cosas Y los primeros videos Donde empieza a salir el campeón Son videos de los gringos Grabando la escondida Mientras se cagan de risa Bueno de hecho Creo que se nota un poco Con leer el nombre Del canal O sea es leer el nombre Y automáticamente Imaginármelos Diciendo como tipo Oh que nombre Nosotros ponemos Al canal Oh ya si Oh campeón La pasan también Todo el tiempo Pidiendo sponsors Le querrán rascar platita Igual encontré esto Uno de los gringos Dice que es su manager Y parece que tienen Su consentimiento Al final Si que consiguieron sponsor Hasta hicieron merch Y todo Los gringos no son Ninguno boludo Son vivos Son como Zabnam El streamer Que ganó los Squid Game En el evento de Bronplay Y Comanche Zabnam ganó el evento Y literalmente Un segundo después Tenía merch Sobre él ganando El Squid Game Si es verdad Que el campeón Está participando de esto Y ganando plata Gracias a esto Genial Aunque lo negativo Es que todo esto Es en base a Joderse cada ligamento De todo el cuerpo Por esa parte Lo veo mal la verdad Porque lo va a pasar Realmente mal De que te sirve Entrenar así Que te encante Entrenar Que lo disfrutes Que tengas un objetivo Si después directamente No vas a poder Entrenar más Estás pagando Un precio Absolutamente alto Para no tener Ninguna recompensa Porque al fin y al cabo No estás Estresando tanto El músculo Haciendo esa técnica Y no tiene ningún mal cuerpo No sé por qué Hay gente que dice Que tiene un cuerpo Feo o algo así O dicen que es flaco Nada que ver No tiene un mal cuerpo El chabón El tipo también Creo que sabe Que hace mal la técnica Y con tanto peso Pues yo sé que no lo hago Muy por ejemplo Perfecto Hasta abajo Pero para eso Estoy trabajando Para en un futuro Bajarme hasta abajo Así pero La práctica Hacia el maestro Y las repeticiones Pues es la madre Del aprendizaje Su lógica es que Estás practicando Para que después Llegue a un punto En el que pueda hacer El ejercicio En rango completo Y pueda bajar Del todo Etcétera Pero eso no tiene Ninguna lógica O sea Si nunca llegaste A bajar del todo Con ningún peso ¿Cómo vas a después A llegar a bajar Con el peso exagerado Que estás usando siempre? Por favor Háganle entrar en razón Si lo conoces Si vas a su gimnasio O algo así Anda y decíselo Hacele entender Que lo que está haciendo Es farmearse una lesión Se está espirruñando Una hernia El campeón parece Que es buena gente ¡Sálvenlo! Creo que quizás Es imposible Porque parece Esas personas Que son como Muy tercas Y que no van a entender Fácilmente Pero al menos Enténtenlo Si de verdad Le tienen aprecio Espero les haya gustado El video Y se hayan divertido Amigos Si es así Indíquenmelo Dándole un like Y comentenme abajo Que ejercicio es El que más le dio miedo Nos vemos en el próximo video Chau Chau